Araduré, muroho, cohoidá Estos son tus pasos, que se lleve el río Hanamana, curia, poca, boloco Araduré, muroho, cohoidá Oberina, mataro, cohoidá Estos son tus pasos, que se lleve el río Hanamana, curia, poca, boloco Juntos, secretos de la vida Mariusa, merenguina Obureito, beima Voces, extrañas de lugares Manaca, corosima Huacara, juberina A coima, yao, juaraco A coima, soborojo A coima, macareo A coima, urohoidá Ocarina, flauta que fluye Huiniquinaco, boinacuarucara Isla del monte Cielo que crece Sacupanac, piacoa, sacoroco Ocarina, canto del día Ocarina, huiniquinaco, boinacuarucara Isla del monte Cielo que crece Sacupanac, piacoa, sacoroco Sitios, seguidos por el grito Lejanos y sombríos Lejanos y sombríos Manaca, gotajana Ritos, llenos de sortilegios Huacina, oro, poima Huayoi, la tortuga Huayoi, la tortuga Huayoi, la basa, nuca Collares de la luna Tacure, guacajara Coriche, navajara Coriche, navajara